Música Me gusta algo. Mira, no. Calítenme, calítenme. Calítenme, calítenme. Calítenme, calítenme. Calítenme, calítenme. Pues después de... Yo me sé y yo... ¿No tengo...? ¿Tienes? ¿No teniendo? Chicos, ya sonos. No. No, no. No, no, no. ¿Sabés que lo soné? Claro, sí. Más de 30 segundos. Yo estoy tan durazón. Está, no. No te marco. ¿Por qué se desapareció? Y el tiempo sigue pasando y el final pues hasta se me olvidó que tenía que recordar. Y por el lado, ¿no? Todavía me lo estoy creando. ¿Puedo tener espinal? Y todo tiene una explicación que es lo que se puede encontrar. ¿Puedo ser aquí? En ese momento me di cuenta que no había podido olvidar esta gente, pero iba a volver a caer ahora que había encontrado a la otra mujer de mi vida. ¿Cuántas mujeres de la vida voy a ver? Pedro. ¿No? ¿Sí? ¿No? 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 No, no, ¿no? ¿Fuer de usted? No, no, si no, nos vamos a hablar. ¿Y, si puedo escuchar la visita? Si. ¿Y quién se ha afortunado? No, es Monke. Claro. Estoy agotado, definitivamente lo que es así. Yo soy Hernando, ¿quién está ahí con Pedro? Hablada vida. ¿Hablada? La hija de su hermano y de su sobrina. ¿Yo que se habla de que? ¿Ahora? Yo no soy hermosa misa, ¿no? ¿Es el que? Lo siento, ¿no? Es que no me lo especta. Es que no me lo especta para nadie, no para ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no.